Hola que tal compañeros este voy a hacer un video porque me han pedido he hecho mi mantenimiento el Jack S2 así que ahorita he venido a Gaxa a Derco que está aquí en la vía expresa y voy a recogerlo voy a mostrarles algunos detalles con la cual lo han hecho, el mantenimiento es a 20 mil kilómetros a ver como me va ahí se los muestro, bueno me acaban de entregar les voy a mostrar a ver, a ver, a ver, les voy a mostrar así, así si me entregaron ya está super lo han lavado le han dado una lavadita a ver por acá, que tenemos por acá ahí me han entregado lo que le han cambiado supuestamente el mantenimiento para, bueno me dieron uno un pisador que no lo he puesto este es el mantenimiento en teoría para 20 20 mil kilómetros me ha costado 1.264.59 le han cambiado todas estas partes de acá materiales limpias inyectores alineamiento cambio de aceite todas esas cosas filtros todo eso lo han cambiado pero no me han revisado el gas eso es lo que me han dicho después suena bien se escucha bien y bueno eso eso este después lo han dejado bien lo han dejado muy lavadito y listo para seguir como ya les he venido diciendo el el jack es bastante bonito bastante bueno ya lo tengo más de un año el 15 de enero tenía un año y está este muy bien muy bien todo bien todo ok listo cuídense chao